Dios te bendiga y gracias por ver este video recuerda que tenemos más predicas cristianas en www.casadebendiciones.org un sitio web dedicado a tu crecimiento espiritual en esta ocasión quiero tocar el pasaje bíblico de Josué 1.7 el texto bíblico dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas la reflexión para este versículo va para aquellos hermanos o para aquellas personas que estén pasando por dificultades hoy me quiero enfocar en las personas que de repente se han apartado del Señor que te has alejado por alguna razón y tú sabes que fuera de Dios nada somos Jesucristo mismo lo dijo que nosotros despegados de él éramos como la vida o las uvas despegadas de aquella rama que les da alimento de vida que les da la fortaleza para poder mantenerse siempre resplandecientes desprendidos de él lo único que vamos a hacer es sufrir lo único que nos puede suceder realmente es una muerte lenta espiritualmente hasta llegar al punto en que no querramos saber nada más de Dios pero en este texto en donde Dios le dice a Josué que se esfuerce y que sea valiente preparaba para la conquista de Canán y entrar a la tierra prometida Dios le promete a Josué que nunca lo desamparará como a ti te lo promete él nunca te desamparará y requiere de él dos virtudes indispensables esto es clave para ti para tu vida dos cosas indispensables para ti para que el Señor te pueda respaldar que seas valiente y que te esfuerces Dios desde aquel tiempo hasta el día de hoy le sigue hablando a sus hijos le sigue hablando a la gente que ha creído en él pero requiere de ti que te esfuerces y que seas valiente Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo Dios que le dijo Josué en aquel día que se esforzara y fuera valiente sigue siendo el mismo para ti esforzarse significa continuar hacia adelante es un paso más la milla extra lo que debemos caminar antes de que veamos la línea final de victoria la gente que triunfa nunca la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es el esfuerzo extra los hombres y mujeres de éxito son aquellos que hacen las cosas que la gente ordinaria no desea hacer como hijos de Dios nosotros estamos supuestos a hacer cosas extra ordinarias que la gente común que la gente que no ha conocido al Señor no hace no porque seamos mejores que ellos sino porque a nosotros se nos ha revelado la luz del evangelio a nosotros ya se nos ha revelado la verdad que aquellos no conocen esfuérzate y sé valiente ser valiente no significa que no tengas temor no significa que hayas perdido el temor ya todos los hombres hemos sentido miedo en algún momento el valor es la capacidad para continuar a pesar de los temores el ser valiente no significa que eres un macho o que eres una persona una mujer sin miedo no los temores siempre van a estar ahí pero agarrado de la mano del Señor no va a haber cosa que te pueda detener Pablo mismo nos lo decía en Filipenses 3 del 3 al 14 el versículo dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús hay promesas grandes para ti yo no sé cuál sea el estado el problema que te está deteniendo a seguir avanzando en la obra del Señor y déjame decirte una cosa tú no has encontrado este video por casualidad es el Señor mismo que te está diciendo esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente no desmayes desmayar significa perder las fuerzas es muy fácil desmayar cuando hacemos las cosas con nuestro brazo de carne con nuestras fuerzas humanas la mejor manera de evitar desmayar es hacer las cosas a la manera de Dios y en el tiempo de Dios muchas veces perdemos las fuerzas y caminamos a nuestro antojo por no esperar o no poner atención a la voz de Dios si ese es tu caso simplemente pídele perdón a Dios pídele misericordia escucha su voz esfuérzate sé valiente persevera y Dios te dará la fuerza para no desmayar recuerda hermano recuerda hermana amigo, amiga que estás escuchando viendo este audio video el Señor siempre te va a seguir hablando ya sea por medio de estos videos ya sea por medio de algún pastor por medio de algún siervo de Dios en la calle alguien te va a predicar recuerda a los hijos de Dios todo lo que les sucede es para bien todo lo que pasa en tu vida no lo tomes como una desgracia como algo algo que Dios está en contra de ti a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tieblen los montes a causa de su braveza Salmos 46.2 nos da esas lindas palabras para que con ellas podamos agarrarnos y podamos enfrentar las cosas que vienen el ataque del enemigo siempre va a estar en todo momento en toda situación esfuérzate no desmayes levántate el Señor te ama el Señor te está esperando a tu arrepentimiento a que llegues a que vuelvas a que aguantes a que perseveres y Dios te va a dar la victoria no pierdas la fe gracias por haber escuchado esta pequeña meditación como otras meditaciones más que siempre escribimos o mandamos por email a toda la lista de casadebendiciones.org y si tú no eres parte de Casa de Bendiciones si no estás congregándote en una iglesia y necesitas nutrirte de la palabra de Dios visita nuestra página web www.casadebendiciones.org tenemos transmisiones todos los domingos para que puedas escuchar palabra de Dios Dios te bendiga y recuerda el Señor está contigo el Señor no te ha desamparado Dios te bendiga